Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, hoy vamos a adentrarnos en el emocionante mundo de las botas de montaña de una de las marcas más icónicas en el ámbito del outdoor, The North Face. ¿Estás listo para descubrir cómo estas botas han conquistado los corazones de los amantes del aire libre y cómo pueden convertirse en tu mejor aliado en tus próximas aventuras? En la descripción del video te dejamos la liga para que puedas encontrar estas botas. Ya sea que seas un apasionado senderista, escalador, esquiador o simplemente un entusiasta de la vida al aire libre, encontrarás que estas botas son mucho más que calzado. Son una herramienta esencial para desafiar la naturaleza y abrazar la belleza de la aventura. Así que, si estás listo para embarcarte en un viaje a través de la funcionalidad, el rendimiento y el estilo de las botas de North Face, quédate, ya que a continuación te mostraremos sus mejores modelos de esta icónica marca. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Hedgehog Fast Pack Estas botas no escatiman en características para mantenerte cómodo y protegido en cualquier entorno. La membrana impermeable Gore-Tex es la primera línea de defensa contra condiciones húmedas, manteniendo tus pies secos en todo momento. ¿Y qué hay de la suela Vibram? Proporciona un agarre excepcional en terrenos variados, desde caminos accidentados hasta senderos embarrados. Si la estabilidad es tu prioridad, la tecnología Cradle en el talón te asegura un apoyo extra en terrenos irregulares. Las Hedgehog Fast Pack son ideales para una amplia variedad de actividades al aire libre. Desde una caminata por la montaña hasta una escapada de trekking, estas botas están diseñadas para resistir el desgaste. Características Malla resistente a la abrasión Membrana Dive-Bend, que las hace impermeables Plantilla Ortho-Lite X35 Hybrid, hecha con 5% de caucho reciclado para amortiguación a largo plazo Entresuela de EVA, de densidad simple Tecnología de estabilidad del talón Cradle Suela Vibram XS Trek 2. ULTRAFAST PACK 3 MID GTX Las ULTRAFAST PACK 3 MID GTX son mucho más que unas botas comunes. Equipadas con la membrana Gore-Tex, estas botas son impermeables y transpirables. ¿Qué significa esto? Que tus pies permanecerán secos sin importar las condiciones variables en las que decidas aventurarte. No más preocupaciones por charcos o terrenos mojados. Además, la tecnología FAST TONE en la entresuela ofrece la comodidad y el apoyo que necesitas en caminatas largas, permitiéndote mantener el ritmo sin esfuerzo. La suela Vibram es tu aliada en terrenos desafiantes, proporcionando un agarre excepcional en cada paso. Ya sea que te enfrentes a caminos embarrados o rocosos, Estas botas no te defraudarán. La parte superior de las botas es resistente y duradera, diseñada para soportar la abrasión que conlleva la exploración de terrenos agrestes. Características Malla reforzada y lengüetas de gamusa ultra. Punteras protectoras de TPU y refuerzos en el talón. Cinta reflejante en el talón de 3M. Las plantillas OrtoLite brindan comodidad duradera. Entre suelas Fast Phone, que devuelven la energía. 3. Chill Cat 3 ¿Eres de los que disfrutan de los inviernos fríos y nevados? Entonces, las Chill Cat 3 deben estar en tu radar. Estas botas han sido diseñadas para enfrentar los elementos invernales. Con una membrana hidroxil impermeable, tus pies se mantendrán secos incluso en las condiciones más extremas. Una de las características destacadas de las Chill Cat 3 es su suela de goma Winter Grip con Ice Peak, que ofrece un agarre excepcional en superficies heladas. Ya no tendrás que preocuparte por resbalarte en aceras o senderos resbaladizos. Además, un cuello de felpa que no solo mantiene el frío a raya, sino que también agrega un toque de lujo a tus aventuras invernales. Si valoras la protección y la calidez, estas botas están diseñadas para ti. Características Aislamiento Heat Seeker de 200 gramos Shell de TPR impermeable Molteado por inyección de diseño anatómico con ranuras en el antepie para más flexibilidad Suela exterior de goma TNF Winter Grip Muy duradera Forro polar en la tobillera y la lengüeta 4. Storm Strike WP Las Storm Strike WP son una obra maestra de estilo retro, con todas las características modernas que necesitas. Su versatilidad las hace adecuadas tanto para el uso diario como para caminatas ligeras. No solo te protegen del clima húmedo, sino que también hacen una declaración de moda. Estas botas presentan una parte superior de cuero impermeable, lo que significa que no tendrás que preocuparte por los charcos o la lluvia. Tu comodidad y protección son siempre una prioridad. Además, la suela de goma de alto rendimiento ofrece un agarre excepcional, permitiéndote caminar con confianza sin importar el terreno. El forro de lana añade una capa adicional de comodidad y calidez a tus aventuras. Ya no tendrás que sacrificar el estilo por la funcionalidad, ya que con las Storm Strike WP obtendrás ambas cosas. Características Unidad de la suela Suela exterior y entre suela de densidad única Empeine Empeine de piel sintética Diseño moderno con piezas metálicas Diseño con forro interior impermeable dry band 5. Back to Berkley Boot 2 Las Back to Berkley Boot 2 son un canto al estilo clásico con todas las ventajas de la funcionalidad moderna. Son la elección ideal para aquellos que buscan un calzado versátil y elegante que se adapte a cualquier ocasión, sin importar las condiciones climáticas. Estas botas no conocen límites, son el par de calzado perfecto para enfrentar lo que sea que la vida te depare, desde aventuras urbanas hasta caminatas ligeras en la naturaleza. Las Back to Berkley Boot 2 te mantendrán con estilo sin importar la situación. Además, el diseño clásico de estas botas no solo te hace destacar, sino que también proporciona una protección excepcional. La calidad y el rendimiento se combinan para ofrecerte un calzado resistente y elegante que estará a la altura de cualquier desafío. Características Aislante Primaloft Eco de 100 gramos Media suela de EVA troquelada Suela de goma resistente Winter Grip de TNF Con dientes Ice Peek Sensibles a la temperatura Empeines de tejido antidesgarro fuertes Resistentes al agua Repelentes a los elementos Y de PET Obtenido al 100% de materiales reciclados Lengüeta reforzada Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.